¡Suscríbete al canal! Se retrasó el vuelo, los cinco horas de retraso, el concierto en Perú, cuando llegó, le tiraron diferentes objetos, relojes, hasta pieles tiraron. Mira, estuvimos con Mirancruz en Arequipa, Perú, él iba a estar la semana que viene, o sea, ahora mismo, y es cierto, hay muchos vuelos con retraso y esto... Pero ¿quién le manda a hacer dos conciertos en un mismo día? De Venezuela a Perú, cada uno que le pasara a Calle 13. ¡No, mi amor! Mira, la serie de Mula busca ser madre de una niña, pero por adopción. Dice que el próximo año quiere tener una niña y la quiere adoptar y que se va a comprar una casa con su dinero, no el dinero que está diciendo que Luis Miguel le está dando para sus hijos. Como ya tiene los hijos con el cantante El Sol de México, pues ella quiere tener una beba, pero adoptada. Aparte de esto, fue una rueda de prensa que estuvo finalizando Perfume de Gardenia y habló de todo esto y de verdad que quiere ser madre. Ahora, mala actriz como nadie. Pero bella que mata. Bella que mata. Bella que mata. Terriblemente mala actriz. Ay, Dios mío, Luis Fonsi muestra su brazo vendado porque en un concierto, exactamente en Argentina, con la pirotecnia, se quemó el brazo. Eso quedó mala, 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 porque quién lo manda a estar tan al frente del escenario cuando encendieron estos fogos artificiales y se quemó el brazo. Pero el abogoso que le echó una maldición. Si es como Karina Larrauri de Nana. Si le pasó como a Michael Jackson, como vemos allí, cuando firmó un comercial, creo que de Pepsi, se quemó la cabeza en el pelo y llegó todo el equipo de producción a apagarle el fuego en la cabeza. O sea, de verdad que es demasiado cómico. Señora, yo sería porque la ida se hizo más. Ay, Dios mío, Gabriela Spani fue operada de emergencia. Una infección en la vesícula donde la actriz tuvo que retirarse las grabaciones de la novela y espera ya en la próxima semana reincorporarse todo esto. No, seguramente fue que se hizo una lipo, se cambió la prótesis, se hizo más las boobies, las nalgas. Y ahora, algo pasó con ella, pero ella la próxima semana estará reincorporada a sus labores Gabriela Spani. Ahora, tanta bella que mata. Que mata, venezolana tenía que decir. De verdad, un bueno. ¿Qué te puedo decir con Gabriela Spani? Un taco de ojo tengo desde la semana pasada para todos los caballeros y mujeres. Federico Díaz, otro famoso que se une con calendario aparte de Julián Gil y Arundíaz. Este presentador mexicano ya lanzó este calendario que los fondos van a ser destinados para la fundación. De niños con cáncer en México. Las fotos están bien fuertes. Hay muchas personas desnudas. Esas imágenes hacen que me dejan hacer mi calendario. Hasta el mío. Ay, debe ser hasta el mío. No te iguales. Ay, David, este cuerpo tropical latino ardiente es un calendario. ¿Tú no te imaginas, no pagarías tú por él? Yo creo que sí. Mira, o sea, si te haces un calendario, si te haces un calendario con los tachones, seguro se vende más. Bueno, el 30 de febrero sale el calendario de José Andrés. Muy pronto será mi calendario, así de verdad. No es coro. Pronto viene un calendario con este bello y hermoso y espectacular bonito. Pero igualada. Recomendarte los zapatos Violi y Salvatore, que son los zapatos de la moda que siempre te acomodan. Ay, tú no eres un hombre moderno de hoy, actual. Tienes que tener tus zapatos Violi y Salvatore. Mañana voy para la fábrica, 809-684-8605, Violi y Salvatore. Los pantalones tienen un nombre, claro que sí, Z3 Platinum. Me encanta en todos los colores, tiene que tenerlo, tanto para hombres como para mujeres. Sube, 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 para que pueda ver estos pantalones. Z3 Platinum, recuerda, el 809-620-2398. ¡Suscríbete al canal!